que detuvo en flagrante delito dos personas, dos hombres, que realizaban un atraco en el sector de Cienfuegos. Los detenidos fueron identificados como Wilber Pérez Bonilla y Joel Alexander Vásquez, alias Weberete, de 20 y 18 años de edad respectivamente. Los mismos realizaban un atraco a la señora Yesquelia Pérez en la calle 14 del sector Fondo de Botella de Cienfuegos. Y de inmediato una patrulla policial los sorprendió realizando dicho acto, razón por la cual los detuvo. La institución del orden le hace un llamado a los ciudadanos para que luego de ser objeto de un despojo, un atraco, un delito, que se presenten a formalizar su denuncia en la dotación policial para así, luego de formalizar la denuncia, darle el debido seguimiento a dicho caso. Por otro lado informamos que también recuperó la institución del orden un vehículo que había sido sustraído en Bellavista, en fecha 14 del mes pasado, 14 a 9 de 2021. El vehículo, propiedad de una señora, fue recuperado en esta ciudad y es un carro marca Mazda, modelo Maita, año 93, color rojo, placa A47-649, el mismo figura con denuncia interpuesta por la señora Ana Mercedes Cruz Valdés, a quien le exhortamos que se presente para hacer los trámites correspondientes en la devolución del vehículo, el cual se encuentra en poder del Ministerio Público para los fines correspondientes. Coronel, ¿los dos que capturaron en fuego pertenecen a la banda que anda atacando en una de la mañana? Eso se está investigando, pero mientras tanto fueron sorprendidos en flagrante delito realizando un atraco, y en esas circunstancias, como dijimos ya anteriormente, fueron detenidos y conducidos aquí a la dotación policial. Son Wilber Pérez Bonilla, repetimos, y Joel Alexander Vázquez, de 20 y 18 años de edad respectivamente. Muchas gracias.